Pues aquí venimos llegando Pues ya llegamos Aquí estamos en toda la bola Donde está toda la bola de empresarios Llegamos a la tierra de los empresarios Sinaloenses Ay no macho ya se viene reparando Iren Aquí ya venimos camino a Badiraguato Venimos a desayunar A desayunar Aquí andamos a la plebada Aquí vamos a ir echando un taco Para el lado de Badiraguato Sonora Pues este video se va a tratar Como dice mi compa Marquitos Vamos a ir a comer, vamos a ir a chambear Al rancho A chambear Yo del desayuno me regreso para atrás Del tractor Del desayunar Tenemos que ir a chambear Ahora nos vemos en Badiraguato entonces Arra puede Chau bye Pues aquí venimos llegando A Badiraguato, Sonora Sinaloa digo, Sinaloa Ay no macho ya Pues ya llegamos Aquí estamos en toda la bola Donde está toda la bola de empresarios Llegamos a la tierra De los empresarios sinaloenses Que tienen muchas empresas Aquí en Culiacán, Sinaloa También en el país Pues aquí vamos a llegar a desayunar Y ya que desayunamos Yo voy a agarrar el camino para la casa Porque pues le llevan a ir a chambear Ustedes Aquí que mi compa Barro Te diga algo A ver Pues que Yo pedí un huevo cocido, dos huevos cocidos ¿Dónde? Me gusta ¿Y tú qué pedíces? ¿Una carnita asada? ¿Una carnita asada? ¿Y tú? Yo pedí una vaquita la vuelta y vuelta La vaca completa Pues aquí ya terminamos de desayunar Pues aquí ya terminamos de desayunar Aquí no vamos a dirigir para el rancho De desayunar ¿Eh? De desayunar Bueno pues eso Aquí no vamos a ir a trabajar en el tractor En el tractor digo Ah pues no eches a que me jane Allí le crucé a parar un camión yo Tienes que trabajar Bueno y si aquí diga Aquí que se quede el hijo de su chingada madre Si no quiere trabajar la verga Trabajando Trabajando Vájate pues Quédate Quédate delinqueando aquí pues No, no, jamás Gente pues pasé por Pericos Y decidí Venirme por la terracería Pero sé que mi papá me va a pegar un regañadón ¿Y eso por qué güey? Pues me va a acabar el jeep Loco los jeeps son para esos son los jeeps Nomás los Rubicón Pero No, 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 no la verga Los jeeps son para terrenos como este O me equivoco chiquete Ey yo no viene a gusto aquí votando Más que la verga Como pelota de básquet Y para donde vamos a todo esto A ver Para el rancho Para donde vamos a ir a salir Vamos a ir a meter chiquete La lancha en el arroyo Así nomás Vamos a ir a trabajar también chiquete En un tractor o en un tractor En un tractor Bueno hay que darle Que hermoso día güey Que hermoso día güey Que hermoso día Con este tema de la De las cuarentonas De las cuarentonas De las cuarentonas Cuando tuvimos que venir Acá a andar Al rancho porque está cabrón ¿Para dónde le doy para allá? ¿Si te está gustando este rollo de las cuarentonas? No ¿O te gustan veintonas? ¿O treintonas? Treintonas Las viejonas Las viejonas ¿Ahí chiquete? Bien buenos Bien zaparazas Qué gusto Está bueno el caminito Casi está más bueno Que por la bola de baches Allá de la carretera Pues no hay nada que hacer Hay que agarrar Lo que pasa es que Ustedes nomás se despiertan Y se desocupan ¿A dónde? ¿Eh? Se levantan y se desocupan ¿Ustedes pues? Pues sí Pero nos levantamos muy temprano Desde las siete de la mañana Andamos en uno Y acá ¿Y chambeando? ¿Chambeando? ¿En la cama? Gastando combustible Gastando petróleo ¿Me debes una coca? Ok En toda la tienda Y un pan ¿Y un pan? Oye loco Me estaba dando cuenta Que te valió ver Y te trajiste escolta Ajá Te trajiste que loco Y en el gym Mira ahí viene Jipón ¿Dónde está la caseta? Aquí no se paga caseta Loco No No seas tonto ¿Ya güey? Yo pensé que sí Me iba a pagar Este loco Delevinio Es muy serio No sé si vamos Por la tierra Para no pagar No seas pendejo Dile 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 Pues aquí venimos Saliendo a la costera Chavalón Ahora sí Ahora sí Ahí está el cerro de la mona Este loco Le maneja por todos lados Por carretera Y por cuantas veras Vámonos Vámonos Y le vas a salir Estás subiendo a la carretera Y písele hasta el fondo Derechito la verga No porque a lo mejor Hay baches No 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 písele Esa verga Que se escuchen Los caballos Así en ti Verga Y como pueden ver Ahí está el cerro De la mona Ahí está acostada Ahí está la chichona Miren Ahí está Todo en la nariz Y cuanta verga Si le agarras forma ¿Tú no? ¿Eh? ¿Eh? Sí Emilia ¿Tú le agarras forma? Sí ¿Cómo está? Está chiche Una liga Su chingada madre ¿No? ¿Qué otra cosa La ves tú chica? Lo que pasa Es que se operó De joven Los chiches Los chiches No güey Primero es eso Después la boca Y la nariz En el medio Mira la nariz El mentón Delejo Le tenían que agarrar Las dos chiches No es tonto loco No güey Yo lo veo de esa forma No 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 Pues aquí ya venimos Llegando al rancho Vamos a ver Vamos a ir a ver La lancha A ver cómo quedó A ver cómo quedó La estás estrellando La semana santa La estás estrellando ¿Cómo está quedando? Uy Si la vieras bien La cosa Chiquita Es personalizada A ver Eso lo vamos a ver A ver Pues gente Ya venimos aquí Aquí venimos con Albarrutia Para los que no los conozcan Es un amigo mío Aquí les dejo su vista Él apenas quiere empezar su canal ¿Verdad Emilio? Sí Se llama Emilio Quiere empezar su canal Y pues le dije Que yo le iba a ayudar Pero primero tenía que hacer videos conmigo Para que ustedes lo conocieran mal ¿Qué piensas al respecto? Porque va a estar muy padre Sí Sí Que vamos a ver La mandamos a arreglar Para semana santa La mandamos a personalizar los asientos Que si se pueden No hay puesto Ya tenemos aquí en los tubos Porque no tiene asientos La mandamos a personalizar Ahí atrás Esa led Esa led Esa led Esa la que acabamos de poner Esa es la que hubo un teléfono Eso es para el recurrense conmigo Pues me molesta el sol Pero bueno Gente pues Ya venimos llegando Y yo y mi amigo Nos queremos meter aquí Al arroyito este Miren Está bien padre Para aventarse con este calorón ¿Verdad? Sí A gusto Desde aquí nos aventamos Que nos lleva hasta Mira Aquí era más Ah Aquí Pero está vinculado el agua No pasa nada No pasa nada Desde aquí Mira Desde el tubo Desde allá Yo me meto por el tubo Y salgo por aquí Ándale Mira Desde allí Desde allí yo le paso Por este de aquí Y vas a salir por acá A gusto Pues aquí estamos metiendo A la lancha Al arroyito Que está allá Que poquito nos vale Verga Miren Andamos aquí En el arroyo Allá anda una vaca Filotito El chiquete Aquí vamos a bajar En un arroyo Que poquito nos vale Verga Mira Está lleno de popó Pues nada Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Para acá Está cabrón Para que suba El niño No hombre Y donde se voltea La lanchona Aquí estuvimos La verga Vamos morir Nos vimos Donde haya cocodrilos Aquí No, yo me bajo Vamos a bajar Dale, dale Yo los llevo mejor Emilio, bájate Emilio, bájate No se van a poder subir Ahorita Lo que sube Te sube No pasa nada No va a la rolle No, no, no 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 Está sacando humo Dale, para que suba este güey ¿Por qué te bajaste? Se me arrugó Como dicen No te fuiste para nada güey Súbete, Zulín Yo la empujo Yo la empujo Ya batimos por el agua Sí Ahorita No, espérate Va a pegar acá Ven Va a pegar Ahí va Ya, Zulín Súbete por acá Traba ¿Qué te voy a echar? Bueno Ah, vamos, vamos Para acá no le vas a ir ¿A dónde? Para allá del caballo Para acá nada más Porque para allá hay mucho lodo Bueno Acá sí está hondo Ahora sí Vámonos, vámonos Agárrese, agárrese, agárrese ¡Ah! ¡Ah! ¡Flota! ¡No se sienta! ¡Párense! ¡Ay, no más! Estamos haciendo muchas olas Vamos a batir el agua ¡Sí! ¡Vámonos! ¡A tus bechas! ¡Vámonos! Está tirando un humo de ronda ¡Vámonos! Hay que tener cuidado ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A tus bechas! ¡No! Que se jala para allá wey No sé por qué trae el peso allá Pero vamos a poner aquí en el medio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No, si es eso! Si tiene mucho que ver el peso wey ¡La vaca va que era wey! ¡La vaca va que era wey! ¡La vaca va a traerlo aquí wey! ¡A ver solo el carro! ¡No, es de verga! ¡No agarrolo tú! ¡Loco! ¡No, no agarra! ¡Víjala ahí! Tienes que darle más recio para que si no va a estar tronando así ¡Andra, sí! ¡Ay, no macho ya! El Titanic ¡Aquí ya! ¡No, en el apuento! ¡Ahora sí! ¡Ay, no macho ya! ¡Se viene reparando, Irene! Acuérdense que nomás está... ¡Vamos a dar frío todo! ¡Este no lanzan a la vez! ¡La estamos calando para Semana Santa! ¡Muao! ¡El chiquete! ¡Anda! 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 ¡Marona, la cámara wey! vamos a llevar a solín ah no, entonces me quedo no, ya te lo quedaste a que la vamos a ir a amarrar que sale a tu becha a gusto el aire la vamos a amarrar que sale brínquale ah Šikam ah no por qué se nos preste la moto a esta bonita guay mira la vaca se enojó tórala, tórala pica ahora la lancha la lancha va a quedar guardada que van a arreglar el remolcón mira se enojó todavía, esta enojada y ya la itálica tu traes la amarilla quien se ve en la amarilla tu wey anda allá vean que le levanta y le traje la verga yo me voy en esta wey alguien que se lanza corriendo para allá estamos perraes de todos modos estamos perraes esta le gana a esta pero vas a ir al tractor wey yo le corro a Catia wey pero si no la estudia wey a ti te va a gustar que viene agarre tu carro así nomás todo el mundo lleva la garra así nomás enséñase a respetar las cosas de los demás wey wey que verga confianza oye va me quería quitar la lancha ahorita pero esta me la decía pero hemos hundido pobre vaca loco la vaca ya se hundida ha subido no me cagué cuando la vaca? neta? no mentira no pero me cagué yo le dije que la vaca no estaba amarrada dije no ya nos trabó los pernos este wey ya iba para abajo ya iba para la gancho otra vez mismo ya se iba a lanzar a nadar no me cagué a poco te de miedo wey la neta? la neta va que si el tamaño y el peso de cosas que estoy peleando con el valente oye mamá mira tu mamá estos videos y donde anda que el hijo de la chingada peli que donde va a decir mamá? no vayas a subir ese pedazo yo tambien si tus tías alguien ven en insta wey ya vieron que estamos en una lancha en un pinche rollo wey ay Adrian puedo meter esa mamá no te metes ay yo si me meto ya llevo el uber me va a llevar al tractor son un solazo gente que bonita la trota entonces no te gusto ni un emilio? si, ayo dos jajaja y a ti maniquito? no para que si para un carro de radar nos llaman un gran favor si venimos falta que nos caguejamos a los rollo de carna jaja de espalda paso un problema fue la llanta quemada que fue? ya vimos que prendió ah por eso hay gente que va